Bienvenidos a esta sesión de formación. Vamos a dedicar esta sesión a hablar de un tema que es muy de actualidad, que lo lleva haciendo mucho tiempo y que lo va a seguir durante muchos años, que son las energías renovables marinas, o las energías marinas, como queramos decir. Yo soy Luis Guerrero, director de la División Naval del Buroveritas, y me acompañan en la mesa, que son los que entienden de estas cosas, a mi derecha, José Luis Villate, que es director del área de energías renovables marinas de Tecnalia, que coordina diferentes proyectos de margen en este campo, es licenciado en ciencias físicas por la Universidad del País Vasco, ha trabajado en robótica y lleva toda la vida dedicada prácticamente al tema de energías, y particularmente energías oceánicas. Es representante español y presidente del programa de colaboración tecnológica en energía oceánica de la Agencia Internacional de la Energía, y miembro del Comité Científico de la Conferencia Internacional en Energía Oceánica y COE, además de otras muchas cosas. Y vamos a aprovechar su conocimiento que tiene de internacional, pues para que nos cuente un poco cómo está este tema de las energías marinas por el mundo. A mi izquierda, Frank García, que también es un veterano de las energías marinas, es ingeniero en una organización industrial, hizo un MIT en Massachusetts, y en la actualidad es consejero delegado de Wedge Global, compañía innovadora que desarrolla su actividad en la generación de electricidad a partir de la energía de las olas del mar. A su vez, es presidente de APA Marina, que es la Asociación de Empresas de Energías Renovables Marinas de España, y director del Máster de Energías Renovables Online de la Escuela de Organización Industrial. En el tema de la mesa, otro veterano de las energías y desarrollador de sistemas, amable López Piñeiro, doctor de Ingeniería Naval por la Universidad Politécnica de Madrid, y catedrático en la Escuela de Ingenieros Navales, catedrático en electrónica, electricidad aplicada al buque, y fundador del grupo de I más D en Energías Renovables Marinas. Bueno, amable, ha participado en 47 proyectos de investigación, que yo creo que se le ha olvidado poner alguno, es autor de 108 publicaciones, que también se le habrá olvidado alguna, y nos va a contar principalmente, nos va a hablar de temas de formación y de temas de investigación en la que es una auténtica autoridad. Entonces, si os parece, os voy a hacer a cada uno unas preguntas. Primero, vamos a empezar por José Luis. En tu visión global que tienes de las energías marinas, ¿qué países están apostando por las energías marinas? Bien, gracias Luis por la pregunta. Primero, quería aclarar que en Castellano utilizamos la expresión energías marinas, y yo creo que está bien dicha, en plural, porque dentro de las energías renovables marinas incluimos diferentes fuentes renovables. Voy a mencionar brevemente. Por un lado, tenemos la eólica offshore, que es la utilización del viento, de la eólica en el mar, y luego también tenemos otras fuentes renovables, muchas veces se engloban dentro del paraguas de energías oceánicas, y que son la provincia de las corrientes, de las mareas, de las corrientes que pueden ser de mareas o corrientes oceánicas, gradiente térmico y gradiente salino. Entonces, la visión internacional depende un poco de qué fuente renovable estemos hablando. En cualquier caso, hablemos de eólica offshore o energía de las olas, tenemos que destacar al Reino Unido, fundamentalmente Escocia, como un país que está liderando a nivel mundial tanto el desarrollo o la implantación de parques de aprovechamiento de la eólica offshore, junto con otros países como Alemania, y también el desarrollo tecnológico de aprovechamiento de energía de las olas y de corrientes debidas a mareas. Por cierto, es el país que punta de lanza a nivel mundial de las energías marinas. Luego hay otros países que, en función del recurso, si tienen más de un tipo o más de otro tipo, pues tienen interés o bien desarrollo tecnológico o bien implantación de este tipo de fuentes renovables en su país. Esa es un poco una visión rápida sobre el contexto internacional. ¿Cómo crees tú que va a afectar entonces esto del Brexit? Porque, claro, gran parte... Pues sí, 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 es buena pregunta. De hecho, ayer mismo, bueno, la semana pasada ya empezaron a haber algunas noticias sobre cómo puede afectar, y la semana pasada estuvimos en Bruselas en una reunión en la que la Comisión Europea nos decía, a los que estamos, yo particularmente mi empresa Tendalia, que colabora con bastantes universidades y empresas británicas, y que nos digan que, de momento, que nada ha cambiado, que este es un tema que va a llevar tiempo, pero va a afectar en los negocios de alguna u otra manera. Tenemos empresas como Iberdrola, que además tienen intereses allí, a través de Scottis Power, y que, de alguna forma, algo les va a afectar. Seguro que en su día a día, ahora es más complicado que antes del referéndum, porque hay incertidumbre. Yo creo que, al final, cuando hay intereses, hay recurso, y hay empresas privadas haciendo inversiones, este tipo de decisiones afectan, pero no en el fondo de la cuestión. Al final, si hay interés y hay negocio, las empresas van a seguir haciendo negocio. Muy bien. Gracias, José Luis. Fran, para ti, en contexto más español, ¿qué energías marinas son las que consideras tú más viables en nuestro país? Gracias, Luis. Pues mira, un poco continuando con lo que ha comentado ahora José Luis. Dentro de las marinas, tenemos como estos grandes grupos, de la eólica marina y las oceánicas, donde están olas, corrientes y demás, aquí en España, en nuestras costas, y un poco, pues por plataforma continental, lo que está muy claro es que profundidades menores a 40, a 45 metros cercanas a la costa son escasas. Esos emplazamientos no se dan con frecuencia. ¿Esto qué implica? Implica que, al final, cuando buscamos implantar parques eólicos marinos, o por lo general en esta primera etapa en la que nos encontramos, la mayor parte de ellos, los gigavatios que se han instalado, van asociados a parques cimentados en el fondo marino. Eso en España, debido a la plataforma continental que comentaba, no va a ser posible, ni factible, desde un punto de vista económicamente viable. Por lo tanto, la eólica marina en España tiene mucho recorrido, porque tenemos más de 7.000 kilómetros de costas en nuestro país, pero va a requerir que vayamos un paso más allá. ¿Ese paso más allá qué significa? Pues eólica marina flotante. ¿Estamos en ello? Sí, hay empresas en ello y se están haciendo avances significativos. Si bien es cierto que a día de hoy no hay ningún megavatio instalado de eólica marina en nuestro país, ni cimentada, ni flotante. Continuando con oportunidades y con potencial, yo apuntaría a las olas. ¿Y por qué a las olas? Pues porque no hace mucho el IDAE, que es el ministerio, depende actualmente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, encargó un informe sobre el potencial al Instituto de Hidrólica de Cantabria y en ese informe se analizó el potencial de las olas en las costas españolas. Después de muchos análisis, después de muchos filtros de diferentes tipos, se concluye en ese informe que el potencial de España en cuanto a energía de olas, técnica y comercialmente viable, si la tecnología está disponible, puede rondar en torno al 20% del consumo de electricidad de nuestro país. Eso es muy significativo. Por otro lado, en cuanto a las corrientes, tenemos una limitación y la limitación que tenemos es que el recurso de corrientes se identifica o se encuentra en puntos muy específicos. ¿Hay potencial? ¿Hay recurso? Sí que lo hay. La cuestión es ver hasta qué punto ese recurso es comercialmente viable por ciertas incompatibilidades. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del estrecho. Es un lugar magnífico para ello, si bien es cierto que por tema de navegación o por tema estratégico o por tema de seguridad va a dificultar mucho que se aproveche el 100% de ese potencial y seguramente pase esto en otros lugares de la costa. Entonces, yo me centraría o casi diría que el gran potencial está en la órica marina, fundamentalmente flotante, en energía de las olas y que vamos a tener mercado en zonas muy concretas para corrientes marinas. En la eólica flotante ya se empezó haciendo cosas hace unos años, Acción ha tenido un prototipo ya desarrollado con sus ensayos de canal incluso y aquello se paró y no ha habido más iniciativas, ¿no? Sin embargo, en Portugal han llegado a poner incluso una planta de funcionamiento experimental, ¿no? Sí, es cierto. Además, muy cerquita de la costa, muy cerquita de la frontera con España, ¿verdad? La gente muy flot. Vamos a ver, en el tema de sector España es muy curioso y lo hemos discutido mucho últimamente, pero si te fijas, el primer proyecto comercial de eólica flotante que está desarrollando ahora mismo en el mundo, digo comercial, que está previsto que entre en funcionamiento en el 17-18, que está liderado por la compañía Noruega Statoil y lo están desarrollando en la costa este de Escocia, en ese proyecto una gran parte de los componentes se están fabricando en España y es muy curioso porque ese primer parque eólico flotante no se va a hacer en España, pero se está fabricando en España. Por otro lado, todo el tema de desarrollo de parques cimentados pues es lo mismo, está teniendo mucha atracción el Tandem, compañía eléctrica española con gran fabricante o gran astillero español. Yo creo que es muy significativo y que es muy positivo, si bien es cierto que en el momento actual y con todo el proceso que hemos pasado o que estamos pasando aún de reforma eléctrica y reforma energética en este país ha hecho que el marco que necesitamos para llevar tecnologías al mercado de una forma, vamos a decir, rápida o razonable en nuestras costas creo que ha pasado una última prioridad. y eso es malo porque al final lo que no tenemos es, vamos a decir, un lugar en nuestras costas o no tenemos una facilidad en nuestras costas para poder implementar toda la experiencia, capacidad de fabricación, desarrollos tecnológicos que estamos llevando a cabo aquí. Esperemos que cambie y para eso trabajamos por ejemplo desde Ava Marina pero está llevando su tiempo y su esfuerzo. Muy bien, pues no no decaigáis, no decaigáis. Pero claro, ahora sí que los precios de la energía fósil son tan baratos que están disuadiendo otras inversiones, pero esto no va a durar toda la vida, claro. Yo creo, fíjate, yo aquí tengo una opinión y es que yo siempre he sido los que pensaba y esto ha cambiado, que el desarrollo de las tecnologías renovables iba asociado al precio del petróleo. Gran error, pero sí ha sido así históricamente. Ha habido como grandes ciclos cuando el precio del petróleo estaba arriba, las renovables caían completamente en cuanto a desarrollo, implementación, mercado y tal. Yo creo que ha habido varios puntos de inflexión pero uno de ellos ha sido la cumbre de diciembre, la cumbre de la conferencia de las partes, la ventana de la conferencia de las partes. Yo creo que eso va a ayudar mucho o está ayudando mucho a que no digo que se consigan objetivos ni ambiciosos que por supuesto que sí, también, ojalá que así sea, pero al simple hecho de que se desacople la evolución de las renovables del precio del combustible fósil creo que va a ser muy positivo y espero que sea definitivo. Muy bien, al hilo un poco de la respuesta de Frank, Amable, desde el punto de vista de aprovechamiento de las distintas fuentes de energía renovable marina, ¿cómo ves tú la próxima década? Bueno, es hacer un poquito la bola del futuro, ¿no? Vamos a ver, del análisis que se está haciendo hasta ahora yo creo que los pasos van estando ya bastante claros, ¿no? En cuanto a la eólica offshore, la eólica de primera generación, la que está pilotada, apoyada en el fondo marina, ya se puede considerar que eso está en un desarrollo ya comercial y ahí el reto y que es un reto común a todas las renovables marinas, el reto es la exportación de la energía. Uno de los costes más importantes que tenemos en el mundo marino es que hay que llevar esa energía hasta tierra, donde está el uso de ella y conectarla normalmente, salvo en una situación especial de alguna isla, hay que conectarlas con las redes terrestres y el coste de instalación de una red de ese tipo para un parque en concreto o un conjunto en general como estaba mencionado por ejemplo en Mar del Norte es un punto muy importante. Entonces, digamos que para la eólica de primera generación ya un nivel de madurez ya es un problema de competitividad de unos parques con respecto a otros, de unas máquinas con respecto a otras, sobre todo no en sí por el coste de la máquina sino por todos los procedimientos de mantenimiento, de instalación y de lo que es todo el ciclo de vida. El siguiente paso en madurez probablemente va a ser la eólica de segunda generación simplemente por un efecto de inercia pero hay muchas empresas y aquí al final hay que tener en cuenta que son desarrollos muy costosos no hay más que verlo yo digo siempre que dentro del mundo de la energía las renovables marinas se parecen sobre todo como aspecto de negocio como las centrales hidráulicas de las que ahora no se construyen prácticamente bueno en Europa prácticamente ninguna algunas y en otras partes del mundo por el gran impacto ambiental que tienen pero que requieren una gran inversión inicial un gran riesgo y luego no tienen digamos demasiados gastos por lo tanto ese efecto de lanzamiento va a ser el segundo para la eólica flotante el tercero para mí sin lugar a dudas y eso es un problema que tenemos en España va a ser la energía de las corrientes ¿por qué? porque como bien decía Frank y demás la energía de las corrientes está en sitios muy localizados a nivel de producción en España por ejemplo solo tenemos el Estrello Gibraltar que tiene muchos problemas de utilización múltiple pesca tráfico marítimo problemas militares también impacto ambiental hay a resolver pero se va a resolver rápidamente los prototipos que hay funcionando a nivel experimental y aún faltan parques pero en 5 años ya vamos a tener parques y en 10 años tendremos parques ya suministrando una cantidad importante de energía y no en España sobre todo en el Reunido como se comentaba en Escocia también en Canadá son los sitios que van más deprisa pues en ese desarrollo van a ser los siguientes y van a ser los siguientes por dos razones es una tecnología que se parece algo a la eólica hay que pensar que el generador que puede tener más éxito es como un generador eólico el generador de aprochamiento de energía de las corrientes es un generador eólico prometido dentro del agua de mucho menor tamaño perdón porque la densidad del agua es mucho más grande que la densidad del aire y eso se nota mucho en la cantidad de energía por metro cuadrado y es una tecnología por lo tanto bastante adaptable y tiene además otra ventaja que es que el impacto de la supervivencia ante mala mar es menos crítica que en otros sistemas que ahora comentaré porque un dispositivo para aprovechar las corrientes que está en un estrecho un estrecho suele estar protegido por los elementos de tierra que le circundan del oleaje y por lo tanto la variabilidad del oleaje que es un elemento muy singular en el mar y que no se da en tierra entonces va a ser el siguiente paso también va a ser el siguiente por otra razón porque hay pocos sitios si en España es el estrecho Gibraltar el que lograse la concesión en el estrecho Gibraltar se quedaría prácticamente con el 90% de la energía de las corrientes en España los que están logrando en los concursos internacionales los mejores sitios de corrientes están quedándose con lo mejor con el tipo de concesión no es como la de las olas las olas será la siguiente por supuesto es la que no a 10 años si me dices a 50 años yo apostaría por las olas pero un plazo mucho más largo las olas la gran ventaja es que tienen que es ricaza para todo yo a mis alumnos siempre les digo mirad la energía de las corrientes es como los pozos de gas los hay donde los hay la de las olas es como los campos de trigo de castillo en cuanto tengas un campo prácticamente con unas mínimas condiciones con más productividad o menos productividad pero puedes conseguirlo entonces está muy distribuida y porque no se lanza tanto porque las olas tienen un serio problema la energía de las olas así por decir de una forma muy simplificada es proporcional al cuadrado de la altura de la ola y multiplicado por el periodo y las olas cuando van las tormentas de una ola de un metro a una ola a veces que hemos tenido aspectos singularísimos de olas de 20 metros también al aumentar la altura aumenta el periodo por lo tanto prácticamente la energía proporcional al cubo pasamos unos cambios de escala tremendos que si diseñamos el dispositivo para obtener potencia con las olas normales digamos estado de la mar 2 pues sale un dispositivo que cuando viene el gran oleaje se rompe y hasta ahora es la experiencia no ha habido que yo sepa ni un solo dispositivo en el mundo que dejado durante todo un invierno en el sitio de operación haya resistido sin una avería importante y se está trabajando entonces ahí hay un reto tecnológico muy importante que va a suponer que vaya yo creo que va a ser de las más importantes la siguiente en aparecer en el mercado pero que cuando aparezca cuando se resuelva va a ser el auténtico filón de oro y después hay otras energías también un poquito complementarias la energía térmica la energía salina y demás que van a tener yo creo que un aspecto marginal son interesantes para algunos puntos pero de mucha menor entidad viento en cuanto a potencia viento olas y corrientes en cuanto a secuenciación temporal viento corrientes y olas ahí nos tenemos que centrar muy bien entendido no pero está bien está bien que muchas veces la clasificación digamos de viabilidad tecnológica no es la misma que la de capacidad de un sistema José Luis te voy a preguntar a ver si encuentro los papeles aquí estoy ¿qué retos y oportunidades presenta el desarrollo de las energías marinas? bueno un día sí sí y además es una pregunta complicada podríamos estar aquí un buen rato hablando porque tenemos diferentes países y además diferentes tecnologías vamos bien de tiempo vamos no entonces yo lo que lo que sí quiero decir es empezar con una reflexión y es evidentemente hay unas oportunidades hay un recurso por aprovechar unos como nos ha explicado muy bien amable están más cercanos en el tiempo otros quizás son más de nicho están otros más alejados como puede ser la energía del oleaje pero al final la pregunta es ¿por qué vamos hacia estas fuentes de energía y luego veremos qué retos y oportunidades hay quería meter esta cuña de decir por qué y yo creo que Fran ha dicho bien antes que igual la cumbre que hubo en París en diciembre ha cambiado un poquito esa mentalidad y estoy de acuerdo que se ha acoplado digamos el vaivén que pueden tener las renovables respecto de los precios del petróleo parece que hay una conciencia claramente a favor de las renovables y esa es la respuesta a mi pregunta porque si queremos un futuro renovable quitándonos los problemas que pueden tener los combustibles fósiles no eliminándolos completamente pero sí reduciéndolos y quedándonos con un futuro energético fundamentalmente renovable en ese caso necesitaremos las energías que vienen del mar el mar es tres cuartas partes de la tierra tenemos mucho más espacio en el mar que en la tierra y si queremos ir hacia un futuro 100% renovable ahí es donde las energías marinas van a tener que aportar la contribución que ahora mismo no juegan excepto parcialmente y en pequeña medida la eólica porque son muchos más baratas las energías terrestres las renovables u otras entonces en ese en ese futuro renovable en el que vamos a necesitar no sólo fotovoltaica eólica petróleo gas o nuclear vamos a necesitar más fuentes renovables es donde tienen un papel van a tener que jugar un papel y una de las razones es que fundamentalmente la energía de las corrientes y también la energía de las olas son mucho más predecibles y como comentaba Amable la densidad de energía es mayor son las dos fundamentales ventajas que tienen las energías marinas viendo digamos el contexto global por una parte en teoría requieren menos superficie para captar energía porque el agua concentra la energía de tal forma que la densidad energética es mayor y necesitamos menos espacio para la misma potencia y por otra parte son más predecibles las mareas son totalmente predecibles las conocemos casi al milímetro como va a ser la marea y eso se traduce en energía las olas son menos pero es más que el viento y más que otras fuentes entonces esa predecibilidad va a ayudar a que las energías marinas en este caso estoy hablando de olas y corrientes se favorezcan y también el galente térmico el galente salino que está en un desarrollo menor también son totalmente predecibles entonces esas dos ventajas densidad energética y predecibilidad es un punto yo creo que va a ayudar a que se desarrollen ¿por qué digo que van a ayudar? porque si hablamos solo de coste a día de hoy que es algo que estamos bastante preocupados en que hay un debate en que si las energías renovables son caras a día de hoy las energías renovables marinas son caras son más caras incluso que las terrestres simplemente por el hecho de que nos encontramos en un medio más complicado y como comentabas la pregunta era retos y oportunidades ese es el principal reto el reto es que de alguna forma con experiencia cada vez aprendiendo de lo que se está haciendo hay que tratar de bajar los costes yo diría que ese es uno de los principales retos es aprovechar la energía en un medio más complejo que en tierra no somos aunque el ser humano lleva años o cientos de años utilizando los recursos marinos es más complicado estar en el mar que en tierra entonces es un reto otro reto es tratar de bajar los costes tanto de capital de inversión como los costes de operación y mantenimiento y las oportunidades como decía es el recurso inmenso que hay en el mar el que se dan pueden dar oportunidades a otros sectores que no intervienen por ejemplo en un parque terrestre o en una instalación terrestre como es todo el sector marítimo entonces hay una gran oportunidad para empresas que fabrican astilleros y otras empresas que trabajan en el sector marítimo yo creo que puede abrir muchas oportunidades Frank comentaba antes como parques que están fabricando en el extranjero en Alemania en Escocia bastantes de los componentes se están fabricando en España es decir que aunque no se esté desarrollando la tecnología o los proyectos aquí también hay oportunidades para las empresas españolas y básicamente eso son rápidamente retos y oportunidades tenemos un recurso inmenso pero es complicado trabajar en el mar esto es la directiva esta 20-20-20 ¿tú crees que eso se va a cumplir? bueno hoy venía leyendo en la noticia que ya personas del ministerio que hasta hace poco no o por las necesidades del problema de déficit de tarifa no 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 había una política o al contrario hay una política un poco en contra de las renovables o al menos no favorecedora se empieza a hablar ya y yo creo que el hecho de estar en un ámbito internacional en el que hay que hay que cumplir los compromisos o sea no somos países que podamos hacer o sea hay que cumplir los compromisos internacionales yo creo que puede cambiar en el próximo gobierno yo creo que a nivel español que cambie esa percepción de las renovables efectivamente son tecnologías que cuando empiezan son más caras muy bien amable ha dicho los costes de inversión son fuertes pero cuando funcionan entre comillas son gratis porque el recurso está ahí hay unos gastos de mantenimiento pero no tienes que gastar en el combustible no tienes que importar entonces igual he tomado la pregunta por lo que a mí me interesaba no sé si se van a cumplir yo creo que es un reto para el nuevo gobierno aquí en España que se plantee el cumplir esos objetivos porque al final son compromisos que hay que cumplir para ser un país que digamos que encaja bien dentro del entorno yo me imagino que habrá muchos países como España que estaban mirando a ver si lo hacemos si no lo hacemos pero yo creo que a nivel de Europa tú crees que eso sí yo creo que sí hay países que ya han cubierto objetivos su cuota ya la han cubierto más del 2020 algunos países otros países andan más retrasados al final estas estos además son muy de marketing ¿no? 20-20-20 al final tratan de inculcar unos o introducir unos valores que igual a nivel de la sociedad no están no los vemos directamente porque no se afectan al día a día pero yo creo que es bueno esta campaña un poco de concienciar de que necesitamos cuidar el medio ambiente que en este caso el sector energético hay que pensar que tiene que durar para muchos años que los recursos son limitados que no podemos depender solo de terceros países entonces yo creo que sí yo soy un convencido de las energías nobles entonces yo digo que sí otra cosa es que puntualmente las políticas no sean las más adecuadas pero creo que a nivel europeo sí y se nota cuando hablas con yo me muevo mucho con Europa por Europa cuando hablas con a nivel no político sino a nivel digamos funcionario de la Comisión Europea están convencidísimos y es un argumento que utilizan siempre para todos los programas de financiación entonces yo creo que sí es posible que algunos países no lleguen otros que se queden espero que no ninguno muy a distancia algunos tendrán más problemas de llegar pero yo creo que a nivel global es un objetivo que se va a cumplir y que ya de hecho estamos pensando en los siguientes en cuáles son los objetivos más allá de 2020 para tener un futuro en el que no dependamos de combustibles fósiles a grandes porcentajes dependemos de otros países hay que hay que fomentar las energías renovables como yo siempre digo es algo nuestro o sea algo que tenemos ahí que crea puestos de trabajo donde se crean donde donde se explotan las energías renovables es donde se produce la riqueza y que no tiene ningún problema de de contaminaciones y yo creo que y hablando de energías marinas es el siguiente reto yo muchas veces digo que tenemos unas energías renovables ya establecidas a unos costes en la fotovoltaica y en la hélvica en tierra que casi ya compiten con otras fuentes tradicionales ahora el siguiente reto es si queremos realmente un futuro renovable tenemos que mirar al mar que nos vemos en la hélvica en la hélvica